En este proyecto lo que hemos tratado de representar es un homenaje a 12 grandes gastrónomas que han sido los pilares de la gastronomía vasca y que muchas veces se les ha ocultado y no han llegado a tener la trascendencia que se han tenido los hombres. Gracias por ver el video Hemos querido trabajar el minimalismo, el producto y realmente lo que nosotros queríamos no era maquillar toda la sala ni hacer muchos fuegos artificiales sino queríamos ofrecer calidad y que la gente lo que venga aquí sea a comer bien, a disfrutar y que se lleve a esas mujeres que no han sido homenajeadas o que no han sido tan conocidas como deberían. Amairus significa 13 en euskera y hemos querido hacer ese guiño de la cultura que hay aquí en la ciudad. Y de las brujas y de los aquelarres son 12 gastrónomas y el número 13 es el que representa al diablo que sería como el que faltaba para que ese aquelarre se llevara a cabo. A nivel personal ha sido muy satisfactoria, muchísimo trabajo, pero sí que ha sido maravilloso el poder, gracias a Albas Culinari, desarrollar un proyecto desde cero y ver lo difícil, lo duro que es y sobre todo todo el aprendizaje que este taller conlleva.